Justo estamos armando urnas, separando sobres y haciendo la distribución de la gente que ya se anotó a lo largo de toda la ciudad porque esta es la colecta domiciliaria que se hace todos los años y bueno, como años anteriores necesitamos de 80 a más personas para recorrer toda la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que hay más cuadras, se han abierto más caminos, o sea, hay más población, sobre todo en la zona noroeste, sudoeste, perdón. Así que bueno, se necesita más gente. ¿Colaboradores que van a estar recorriendo las calles qué días? La colecta se realiza el 5 y 6 de julio, o sea, el próximo jueves y viernes. Queremos destacar que la gente puede estar pasando por la mañana o por la tarde porque dada la cantidad de gente que se necesita, dejamos que cada uno use el tiempo con el que dispone. Entonces, en una época salíamos todos juntos en un cierto horario, pero bueno, van a estar haciéndolas padres de catequesis con los chicos, chicos de la escuela secundaria que pueden salir únicamente por la tarde, gente mayor que prefiere hacerla por la mañana. Entonces, bueno, va a ser 5 y 6, pero sin horario definido. O sea, cada cual va a ser dentro de su disponibilidad. ¿Cada uno de los vecinos cómo, digamos, advierte que ustedes están en las calles? ¿Van a tener algún distintivo? ¿Salen con las urnas? Por lo general, desde hace 2 o 3 años atrás, ya se sale con las urnas el primer día porque hay gente que prefiere, en el momento que le dejamos el sobre, ya poner la donación y devolver el sobre en la urna. Entonces, van a ir con las urnas que están identificadas con el afichecito de la colecta y el sobre que se les da también está identificado. Como así también, la persona que lo está haciendo lleva la identificación de cariques. Bien. ¿Qué pasa con aquellas personas que a lo mejor no se encuentran en el hogar por diferentes razones? ¿Van a volver a pasar? ¿Pueden llevar el sobre a algún lugar? Sí, todo aquel que no está jueves o viernes, incluso hay personas que el viernes no pueden terminarla, se comprometieron en terminarla el sábado de la mañana. O sea que aquel que no se encuentra jueves, viernes o sábado en su casa y le queda el sobre, en el transcurso de la semana siguiente va a quedar una urna acá en la Secretaría de la Parroquia y una urna en casa de tía Margarita. Así que todo aquel que tiene deseo de hacer llegar la colaboración puede depositarla en las urnas que va a haber en esos dos lugares. Exacto. ¿Cuál es el objetivo de esta colecta? Mira, este es el respaldo económico que nosotros tenemos para subsistir todo el año. O sea, es un ingreso anual que nosotros apuntamos siempre a hacerlo lo mejor posible para que los recursos sean buenos, el resultado de la colecta porque es el único ingreso que Carita tiene sacando la corona de Carinada que es la tarjeta cada vez que hay un fallecimiento y hay gente que hace una tarjeta en vez de una ofrenda floral. Pero si no, no tenemos, no tenemos cuotas societarias, tenemos algunos padrinos pero que ya están apuntados a solventar gastos fijos que Carita tiene. Con esto nos solventamos en gastos que pueda tener la institución y en ayudas que se hacen a lo largo del año a familias o por casos de enfermedad o por algún problema en alguna vivienda siempre evaluados, por supuesto, por nuestro asistente social. ¿La totalidad de los recaudados vuelve a Caritas? No, en esta oportunidad la colecta que se hizo unas semanas atrás que era la colecta nacional de Caritas esa se dividía en tres, una parte quedaba en San Carlos, otra iba a Caritas, Diosesana, Santa Fe y la otra pasaba nacional a Buenos Aires. En esta oportunidad se divide en tres pero dos tercios quedan para San Carlos y un tercio pasa para Diosesano, o sea va a Santa Fe. La nacional ya de esto no va a nada. Bien, todos los años el lema se cambia este año, bueno... Sí, lo vamos a leer porque lo leímos y ya me olvidé. Exacto. Este año es la solidaridad empieza por dar. El lema, el afichecito que va a acompañar a la mayoría de las urnas y si no hay afiches de años anteriores, pero todos van a ver que está el logo de Caritas o sea que van a estar bien identificadas las personas, las urnas y los sobres llevan el mismo lema de la colecta. Bien, reiteramos para finalizar los días que van a estar transitando las calles. 5 y 6 de julio, jueves y viernes próximo y ya les digo, puede ser por la mañana o por la tarde según la disponibilidad de la gente que voluntariamente se ofrece para que la realicen. Bien.